Estrategia Estatal 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 mil 129 negativos 128 mil 298 sospechosos 13 mil 89 y han fallecido 14 mil 554 enfermos en diferentes municipios de la entidad así también los casos que han dado resultado positivo a las pruebas específicas para el coronavirus son 122 mil 742 y ahora 254 de estos representan a los pacientes que desarrollaron su cuadro clínico de COVID-19 en las últimas semanas que como hemos estado insistiendo este dato nos indica que la transmisión por SARS-CoV-2 aún está activa miren ustedes es importante que estén bien informados sobre los municipios que reflejan movimiento en la transmisión y tomen sus precauciones para no contraer la enfermedad fíjense continúa activo el municipio de Jalapa el cual registra 57 casos el de Veracruz ahora con 42 y Orizaba 17 Coatzacoalcos 11 y Poza Rica 10 otros como Córdoba Fortín Martínez de la Torre Boca del Río Camerino Zeta Mendoza Guatusco y Pánuco tienen pacientes que recién se enfermaron y otros municipios que también presentan casos con COVID-19 activa son Río Blanco, Zongolica, Acayucan, Emiliano Zapata, Minatitlán, Paso del Macho y Pueblo Viejo. Fíjense aún cuando se observa una disminución en los casos actuales la transmisión continúa en diferentes municipios de norte a sur del estado por ello es necesario no confiarse y continuar con las medidas de prevención básica evitamos que el SARS-CoV-2 se expanda a más localidades por mi parte es todo regreso a la voz al señor secretario Muchísimas gracias doctor Bernstein respetable familia veracruzana esta noche quiero recordar con ustedes la importancia de la vacunación ahora contra la influenza estacional principalmente para menores de cinco años de edad mujeres embarazadas personas con comorbilidades y adultos de 60 años y más a todos ellos los invitamos a que acudan a los centros de salud más cercano para que sean vacunados contra esta enfermedad así mismo exhortamos a todas las personas que no se han vacunado contra COVID-19 a que vayan al módulo que les quede más cercano en donde se está llevando a cabo las jornadas de vacunación para el grupo de rezagados recuerden que entre más personas estén vacunadas menor será el número de víctimas de esta terrible enfermedad pues en la gran mayoría de los casos que se han contagiado de coronavirus después de haberse vacunado miren ustedes no presentaron síntomas graves ni tampoco fue necesaria la hospitalización menos la terapia intensiva esas personas tuvieron un tratamiento leve en sus domicilios por un par de días y han salido adelante sin mayor problemas por eso insistimos de la importancia que si aún no se han vacunado acudan vayan a vacunarse y ayúdennos a proteger su salud el llamado nuevamente es también para las mujeres embarazadas así que a todas ellas que tengan 18 años cumplidos en adelante las invitamos para que acudan por su vacuna al módulo que les quede más cercanos señoras es por la seguridad de la salud de ustedes y de sus bebés y en el caso de las mujeres insistimos embarazadas pero menores de 17 años por favor deben darse de alta en la plataforma nacional y acudir con esta hoja de registro al centro de salud más cercano para que ahí sean canalizadas al punto de vacunación correspondiente pues es necesario que igualmente se vacunen de la misma manera reiteramos a las familias que tienen entre sus integrantes a menores de edad con comorbilidades o sea enfermedades agregadas para que los den de alta en la plataforma nacional de mi vacuna punto salud punto go punto mx y también una vez que tengan la hoja de registro la impriman y acudan a la unidad de salud que les corresponde para que se vacune al menor de edad queridísima familia veracruzana sigamos haciendo equipo entre ustedes nosotros como autoridad o sector salud hasta el momento la vacunación ha sido un éxito y están los resultados abatimos la mortalidad el contagio y estos son resultados muy favorables y por supuesto repetimos se refleja en la protección de la vida de la población por eso queridísima familia veracruzana los invito a no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias aprovecho como cada noche este espacio para recordarles el número de atención el ochocientos cero uno dos tres cuatro cinco seis y la página oficial coronavirus punto veracruz punto gov punto mx por hoy muchísimas gracias por su atención a y recuerden el cubrebocas que cubra nariz y boca el spray o el gel antibacterial y claro la sana distancia no hay otra arma tan útil contra el coronavirus que estas medidas de protección por hoy es todo muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy pero muy buenas buenas noches estrategia estatal contra el coronavirus actualización en veracruz y y y